Capítulo 5. Colonizadores de la península ibérica. Los gregos. Dos ideas preliminares que gravitan durante todo el capítulo. La primera es que la antigua Grecia fue pionera en muchos de los avances científicos y culturales de la época. Además tuvieron la capacidad de recoger conocimientos de otras regiones, categorizarlos y darles un fuerte impulso a través de un pensamiento lógico y racional, más allá de las respuestas dadas por la religión o la mitología. En segundo lugar destacar el hecho de que la antigua Grecia estaba ubicada en el sur de la península balcánica, siendo en su mayor parte terreno montañoso que complicaba la actividad agrícola, mientras que su dilatada longitud costera favorecía su expansión por el mar. Además, su accidentada orografía aislaba y dificultaba las comunicaciones entre regiones, por lo que los núcleos de población del lugar se unían formando polis independientes, es decir, agrupaciones urbanas que se administraban por sí mismas. Eran ciudades-estado de mayor o menor tamaño, pero autónomas políticamente. Esto hizo por una parte de elemento amplificador de la cultura griega por las distintas polis que abrieron colonias en el exterior. Pero, por otro lado, fue causa de enfrentamientos internos entre polis para imponer su hegemonía en determinados territorios o en defensa de una determinada causa. Por ello, el concepto de antigua Grecia, desde una perspectiva geográfica, es un conjunto de territorios diversos, pero unidos por un mismo proceso histórico. Sus habitantes se referían a este conjunto como Hélade y fueron los romanos quienes posteriormente le asignaron el nombre de Grecia. La Hélade tuvo su base en tres grandes regiones, la Grecia continental, la Grecia asiática y la Grecia insular. Grecia continental lo constituyen los territorios de la Hélade que estaban dentro de la península balcánica. Es un territorio extenso y extremadamente variado, que propició el fraccionamiento político con polis reducidas. En este territorio se encuentran las ruinas de las ciudades antiguas, Atenas, Olimpia, Micenas, Esparta y Delfos. La Grecia asiática lo constituía en las costas occidentales de Asia Menor, actual Turquía, en su día conocida como Anatolia. Estas zonas eran ricas en ríos y valles, aptas para la agricultura. Su proximidad con otros países del Oriente Medio facilitó el comercio y desarrollo de esta región. Grecia insular lo constituyen las Islas del Mar Egeo, que actuaron como facilitadoras de las comunicaciones y el comercio. La isla de Rodas, del mismo archipiélago, fue escala obligada en las rutas comerciales con Egipto y Oriente Medio, convirtiéndose en un importante núcleo comercial. También formaba parte de la Grecia insular la isla de Creta, límite sur del Mar Egeo. Sus bahías constituyeron lugares idóneos para la navegación y el desarrollo comercial, así como para la pesca. Ubicada geográficamente, hagamos ahora una breve cronología histórica hasta llegar al periodo de la Antigua Grecia. Los primeros hallazgos de vida humana en territorio griego constatan la existencia de poblaciones autóctonas hacia el año 7.000 a.C. Alrededor del año 2.000 a.C. se cree que las tribus que se convertirían en los griegos emigraron hacia el sur de la península balcánica. En torno al año 1.600 a.C. la llamada civilización micénica representa la primera civilización avanzada de la Grecia continental, con sus estados palaciegos, organización urbana, obras de arte, escritura. Entre los centros de poder que surgieron en su seno destacaron Micenas, que es hoy un yacimiento arqueológico de la antigua ciudad que fue, situado en la península del Peloponeso, dentro de la Grecia continental. Micenas da nombre a toda esta civilización y ocupa un importante lugar en los famosos poemas épicos de Homero, la Iliada y la Odisea. Esta cultura desapareció de manera abrupta hacia el año 1150 a.C. pero la causa del colapso es desconocida. Se baraja la posibilidad de que Micenas pudiera haber sido invadida por guerreros dorios, una de las tribus griegas antiguas procedentes del norte de Grecia, que saquearon las ciudades micénicas e impusieron su cultura. A la par, en la isla de Creta se producía el florecimiento de otra civilización, la civilización minoica, con capital e inoxos, el complejo palaciego más antiguo de Europa y una de las ciudades más importantes de Creta entonces. La civilización minoica pereció poco antes que la micénica. Algunas versiones señalan que fueron invadidos por estos últimos, mientras que otras se inclinan a afirmar que la desaparición del reino de Creta se debió a una catástrofe natural. Desde el año 1200 a.C. hasta el siglo VIII a.C. se conoce como la Edad Oscura, llamada así porque de esta etapa no ha sobrevivido ningún texto primario y no hay apenas evidencias arqueológicas de este periodo. Se sabe que en esa época se produjo un abrupto descenso demográfico y masivas migraciones que determinaron el establecimiento de poblaciones poco organizadas en diferentes puntos de la Grecia continental. En el terreno del arte y la cerámica se produjo un empobrecimiento y no existen evidencias de que se hayan erigido monumentos durante la Edad Oscura. Entrando ya en el periodo específico de la Antigua Grecia, se ha definido este como el periodo que abarca desde la Edad Oscura de Grecia, comenzando en el año 1200 a.C. hasta el año 146 a.C. en que tiene lugar la conquista romana de Grecia. Algunos historiadores, sin embargo, consideran que el comienzo del periodo de la Antigua Grecia se inicia con los primeros Juegos Olímpicos antiguos en el año 776 a.C. Será desde este punto, el siglo VIII a.C., desde donde iniciamos nuestra exposición. La Antigua Grecia se subdivide en tres periodos. La Grecia Arcaica, del siglo VIII a.C. al siglo VI a.C. La Grecia Clásica, siglo V y IV a.C. Y la Grecia Helenística, que va de la segunda mitad del siglo IV a.C. al siglo I a.C. La Grecia Arcaica. Los primeros griegos se organizaban en clanes familiares. Con el tiempo, los clanes se aliaron y formaron comunidades que estaban separadas entre sí debido al relieve montañoso de la región. Esto favoreció que se convirtieran en territorios independientes con gobierno y ejército propio. En el griego antiguo, esas poblaciones eran llamadas polis. Podemos ver estas diferencias entre polis al comparar Esparta y Atenas, dos de las más importantes ciudades de la Antigua Grecia. Esparta era gobernada por reyes. A sus habitantes se les educaba fundamentalmente para la guerra, por lo que debían ser fuertes y hábiles en el manejo de las armas. A las mujeres se les enseñaba a luchar igual que a los hombres y tenían los mismos derechos que éstos, además de libertad para elegir a sus esposos. Por su parte, en Atenas, a partir del siglo VI a.C., los gobernantes eran elegidos por el voto de los ciudadanos al instaurar la primera democracia conocida. Los hombres no sólo eran educados para la guerra, sino también en la capacitación deportiva y la formación ética del ciudadano. Las mujeres no iban a la escuela, sólo podían salir acompañadas de sus familiares y no tenían derechos políticos. Paradójicamente, en Atenas, cuna de la democracia, las mujeres tenían menos derechos que los hombres y que las propias mujeres espartanas. Se decía que las mujeres de Esparta eran valientes y las de Atenas cultas. Aunque las ciudades-estado, las polis, eran independientes y se enfrentaban continuamente entre ellas, también se unían cuando eran atacadas por enemigos comunes, como el Imperio Persa, que veremos más adelante. Las polis fueron, por tanto, la verdadera unidad política con sus instituciones, costumbres y leyes. La actividad de las polis hacia ultramar fue un elemento importante de su propia existencia, a la par que daba lugar a luchas hegemónicas entre ellas. Las causas de la expansión de las polis no sólo fueron comerciales para obtener recursos o mercancías con los que soportar el aumento de población de sus ciudades y la mejora de sus ejércitos, sino que también había razones políticas, pues en algunas polis se establecieron gobiernos oligárquicos, con gran descontento entre las clases más humildes, lo que junto a un problema de superpoblación hizo que las gentes buscaran mejorar sus condiciones de vida en otras tierras. El mapa de la colonización durante el periodo de la Antigua Grecia pasa por los siguientes puntos geográficos. La costa del Mar Egeo, Chipre, la costa oriental del Mar Adriático, la costa sur del Mar Negro, Turquía, zonas de Ucrania y suroeste de Rusia, parte de Albania, Croacia, Serbia, Bosnia y Montenegro, Egipto, Libia, sur de Italia, Sicilia, Córcega, Siracusa, Nápoles, Marsella, sur de Francia y el noreste de España. Todas las colonias ubicadas en los anteriores territorios desempeñaron un papel importante en la difusión de la influencia griega. Y también ayudaron a establecer redes de comercio de larga distancia entre las ciudades estado griegas, estimulando la economía de la Antigua Grecia. La Antigua Grecia se componía de varios centenares de ciudades-estados. Polis. Al principio, muchas ciudades estado griegas eran ciudades o reinos menores. Sin embargo, una buena parte de estas ciudades-estado se fueron convirtiendo en oligarquías aristocráticas. Con el tiempo, el dominio político y la riqueza de grupos pequeños de familias provocó el descontento social en muchas polis. Muchas ciudades fueron gobernadas por la figura del tirano, es decir, un oligarca o jefe militar, lo que podría ser hoy un dictador, que tomaba el control y gobernaba según su propia voluntad. Estas situaciones con el tiempo fueron las que dieron lugar más adelante al nacimiento del sistema democrático. En el siglo VIII a.C., la ciudad de Argos, una próspera ciudad y según la creencia popular la más antigua de Grecia, se erigió como una de las ciudades principales del Peloponeso, que era una península ubicada al sur de Grecia. Estaba habitada por Dorios, una de las cuatro tribus más antiguas que formaron el pueblo griego, junto con los Aqueos, Eolios y Jonios. Dicha ciudad fue cediendo gradualmente influencia a su rival Esparta, también Dórica, que estaba situada igualmente en la península del Peloponeso. Fue una de las polis griegas más importantes junto con Atenas, Tebas y Corinto. Por su parte, Atenas era una de las ciudades habitadas más antiguas, hoy capital de Grecia, en el sur del país. Fue una poderosa ciudad-estado que nació junto con el desarrollo de la navegación marítima de El Pireo, el puerto de Atenas, y tuvo un papel fundamental en el desarrollo de la democracia. La mayoría de los historiadores y escritores políticos cuyas obras han sobrevivido, principalmente Demóstenes, Heródoto, Tucídides, Genofonte, Platón y Aristóteles, eran atenienses o proatenienses, por eso sabemos mucho más sobre la historia y la política de Atenas que de cualquier otra ciudad griega. Las polis se organizaban en ligas, federación de polis o estados griegos que se unían militarmente entre sí, cuyos afiliados solían cambiar de una a otra. Después, en el periodo clásico, el número de ligas decreció y las ligas se hicieron más grandes. Cada una de las ligas era dominada por una única ciudad, por ejemplo, Atenas, Esparta o Tebas y muchas veces una polis era obligada a afiliarse a una liga bajo la amenaza de la guerra o bajo las condiciones de un tratado de paz. Ejemplo de enfrentamientos entre estas ligas internas es la guerra del Peloponeso en el año 431 a.C. al 404 a.C. Fue un conflicto militar en la que enfrentó a las ciudades formadas por un lado por la liga de Delos encabezada por Atenas y por otro la liga del Peloponeso encabezada por Esparta. Se dice que el principal motivo de esta guerra fue la lucha de poderes entre la supremacía de Atenas y la antigua hegemonía de Esparta. El largo conflicto fue perjudicial para ambos bandos aunque Esparta con ayuda financiera de Persia ganó finalmente la guerra cuando destruyó la flota ateniense en el año 405 a.C. Atenas fue una de las primeras ciudades en establecer la democracia tras padecer el gobierno del tirano Hipias conocido como el tirano de Atenas en el año 527 a.C. Hipias estableció un régimen de terror desconfiando de todos y vejaciones contra las clases altas. Forzado al exilio Hipias supuso el inicio de la democracia en esta ciudad. Se propuso una reforma radical para que la aristocracia no recobrara el poder. Los atenienses fundaron la primera democracia de la mano del político y nuevo gobernante ateniense Clístenes que introdujo el concepto de la isonomía que significaba la igualdad de derechos civiles y políticos de los ciudadanos donde la gente no elegía a sus representantes para votar en su nombre sino que legislaban y ejercían el poder ejecutivo de manera personal. Una democracia directa El procedimiento esquemáticamente era el siguiente El orador exponía sus ideas desde una tribuna Todos los ciudadanos podían hacer uso de la palabra El tiempo para hablar lo marcaba un reloj de agua llamado clepsidra Y finalmente los proyectos se botaban a mano alzada Todos los ciudadanos entonces tuvieron igualdad de derechos en la asamblea Sin embargo los extranjeros y los esclavos no gozaban de ningún derecho político Después del surgimiento de la democracia en Atenas otras ciudades estado fundaron democracias El líder democrático más conocido y longevo fue Pericles político y general ateniense Después de su muerte el régimen democrático ateniense fue interrumpido dos veces por revoluciones oligárquicas aprovechando el tramo final de la guerra del Peloponeso y suprimido definitivamente el régimen democrático por los macedonios en el año 322 antes de Cristo A mediados del siglo XIX el término democracia fue recuperado por el pensamiento político occidental como un modo ideal de organización del Estado y la sociedad En esta valoración fue muy importante el ejemplo histórico de la democracia ateniense Para el siglo VI antes de Cristo varias ciudades se habían vuelto dominantes en la civilización griega Atenas Esparta Corinto y Tebas Atenas estaba al sur de la península de los Balcanes Esparta en la península del Peloponeso Corinto era una estrecha franja de tierra que une el Peloponeso con la Grecia continental y Tebas era una ciudad 50 kilómetros al norte de Atenas Cada una de ellas había puesto las áreas rurales y los pueblos menores a su alrededor bajo su control Además Atenas y Corinto se habían convertido en grandes potencias marítimas y mercantiles La emigración cesó finalmente Para entonces el mundo griego había difundido su cultura y su lengua en una extensión que superaba ampliamente los límites de la actual Grecia Las colonias griegas no eran controladas políticamente por las ciudades que las habían fundado aunque muchas veces mantenían vínculos religiosos y comerciales entre ellas Durante este periodo ocurrieron grandes desarrollos económicos en Grecia y también en sus colonias de ultramar que experimentaron un importante crecimiento en el comercio y en la manufactura El nivel de vida de la población también mejoró de manera considerable La antigua Grecia contaba entonces con la economía más avanzada del mundo En el año 499 a.C. el rey persa Darío I aplacó la llamada Revuelta Jónica protagonizada por las ciudades griegas del Mar Jónico de Chipre y Asia Menor que habían sido ocupadas por los persas años antes A partir de ahí Darío I intentó invadir Atenas por su participación en la referida Revuelta Su invasión en el año 490 a.C. fue sofocada por la heroica victoria ateniense en la batalla de Maratón que tuvo lugar en los campos y la playa de esta ciudad situada en las inmediaciones de Atenas era la primera guerra médica cuenta la leyenda que mientras los persas huían el general ateniense Milciades llamó al soldado Filipides y le dijo Filipides tú eres nuestro atleta más veloz y no tenemos tiempo que perder parte hacia Atenas antes de que nuestros ancianos y nuestras mujeres incendien y abandonen la ciudad Filipides corrió desde Maratón a Atenas para llevar la noticia de la victoria sobre los persas y luego de entregarla murió inmediatamente la distancia que separa Maratón de Atenas es de 40 kilómetros de ahí el nombre de esta prueba atlética así fue como dos milenios más tarde en los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna los de Atenas de 1896 se compitió sobre esta longitud hubo una segunda y tercera guerras médicas que finalizaron en el año 449 antes de Cristo totalmente comandada por Atenas que de esta manera se convirtió en la mayor ciudad de Grecia política económica social cultural y militarmente sobrepasando a Esparta pues antes del encumbramiento de Atenas Esparta se consideraba como la ciudad líder de los griegos se llamaron guerras médicas aludiendo al nombre que le daban los griegos a una zona colindante con Persia llamada Media que fue un imperio asiático de la antigüedad más tarde ocupado por los persas a partir de entonces el imperio media desapareció y quedó fusionado con el persa de ahí que las guerras médicas fuesen la guerra contra los persas y los antiguos medos el reino de Macedonia después de lo vivido en la guerra del Peloponeso y sus consecuencias las principales polis como Atenas Esparta o Tebas vivían en un estado de perpetua desconfianza mutua que les impidió trabajar juntos como habían hecho un siglo antes para librarse de la amenaza persa en las guerras médicas lo que favoreció el surgimiento del reino de Macedonia encabezado por Filippo II El reino de Macedonia fue un estado en el norte de la actual Grecia A este periodo se le conoce también con el nombre de Grecia clásica siglos V y IV antes de Cristo El reino de Macedonia se consolidó durante el siglo V antes de Cristo y experimentó un importante ascenso de su poder durante el siglo IV antes de Cristo con el gobierno de Filipo II que convirtió Macedonia en la principal potencia de Grecia Sin duda la decadencia de las polis favoreció su absorción por el reino de Macedonia Así la unificación de Grecia por Filipo II fue el primer paso para la construcción de un gran imperio que tras su muerte culminaría su hijo Alejandro III Alejandro Magno el imperio macedonio Filipo II culminó la absorción y unificación del reino de Macedonia en el año 338 antes de Cristo al derrotar decisivamente al ejército aliado de Tebas y Atenas en la batalla de Queronea se convirtió así de facto en el hegemón rey hegemónico de toda Grecia y obligó a la mayoría de las polis a unirse a la liga de Corinto aliándose con ellas y evitando que lucharan entre sí Grecia perdió así su independencia conquistada por Filipo II de Macedonia que anexionó las polis a su imperio después de esta gran victoria Filipo II demostró una gran sabiduría política al no humillar a los vencidos el rey macedonio instauró su hegemonía sobre Grecia constituyendo la liga de Corinto que incluía y obligaba a todos los estados griegos a excepción de Esparta la liga garantizaba la paz general la autonomía interna de cada miembro salvo para reprimir revoluciones y una alianza perpetua bajo el mando de Filipo II a quien la liga dio su conformidad para una nueva ofensiva contra Persia mientras se realizaban los preparativos de la expedición con el envío de un ejército a Asia Menor Filipo II fue asesinado por el capitán de su guardia personal Más allá del asesino llamado Pausanias se desconoce la causa concreta del asesinato las hipótesis son varias por una parte pudiera ser la venganza despechada de Pausanias hacia Filipo II con el que mantenía una relación homosexual también existe la teoría de que la orden de asesinarlo partiera de una de las siete esposas que tuvo Filipo II Olimpia de Epiro la madre de Alejandro Magno cuando aquel Filipo contrajo su último matrimonio con la joven y hermosa Cleopatra Eurídice de Macedonia esta boda causó un profundo disgusto a Alejandro y a su madre Olimpia repudiada entonces pues su descendencia puramente Macedonia podía amenazar el papel de Alejandro Magno como sucesor de Filipo II pues Olimpia era de origen griego y no de Macedonia como Cleopatra por lo que las sospechas podrían extenderse también a Alejandro lo cierto es que muerto Filipo II los dos hijos que éste tuvo en su último matrimonio fueron asesinados junto a otros miembros de la familia de Cleopatra por orden de Olimpia y Alejandro que consideraba a estos hermanastros una seria amenaza para su estabilidad en el trono Tras suceder a su padre Alejandro se encontró con que debía gobernar un país radicalmente distinto de aquel que heredó Filipo II 23 años antes ya que Macedonia había pasado de ser un reino fronterizo pobre y desdeñado por los griegos a un territorio que tras el reinado de Filipo II se consideraba como parte de la Hélade es decir parte del territorio de los helenos de los griegos y un poderoso estado militar que dominaba indirectamente Grecia a través de la Liga de Corinto Para mayor claridad hay que señalar que durante las guerras médicas año 490 a 449 antes de Cristo Esparta Atenas y las ciudades estado griegas se unieron para repeler las invasiones de Persia mientras que la llamada guerra panhelénica año 330 a 323 antes de Cristo fue la contraofensiva que Grecia mantuvo contra el imperio persa encabezada por Macedonia y al mando de Alejandro Magno tras la muerte de su padre Filipo II que culminó con la caída del vasto imperio Aqueménida el primer y más extenso de los imperios de los persas Alejandro derrotó a Darío III de Persia y desmanteló completamente la dinastía Aqueménida anexionándola a Macedonia y ganándose el epíteto de Magno Alejandro Magno continuó con una serie de invasiones militares que le llevaron a conquistar la mayor parte del mundo conocido entonces Siria Fenicia Egipto Islas del Mar Egeo Mesopotamia el imperio persa y Asia Menor que comprende la mayor parte de lo que hoy en día es Turquía pero en junio del año 323 antes de Cristo Alejandro murió en el palacio que fue de Nabucodonosor II de Babilonia le faltaba poco más de un mes para cumplir los 33 años de edad Existen varias teorías sobre la causa de su muerte que incluyen desde el envenenamiento hasta un virus de la llamada fiebre del Nilo Teorías más recientes creen que la causa real de la muerte de Alejandro Magno fue una enfermedad neurológica llamada el síndrome de Guillain-Barré producida por una infección bacteriana a consecuencia de haber ingerido algún alimento en mal estado o que hubiera sido mal cocinado la consecuencia principal es que el cuerpo ataca su propio sistema nervioso y en aquella época conducía sin remedio a la muerte lo que explicaría algunos de los síntomas Alejandro sufrió una parálisis ascendente de los dedos de los pies hacia arriba pero mantuvo una mente clara dando órdenes a sus generales hasta el final en aquel momento Alejandro no tenía ningún heredero legítimo su medio hermano Filipo Arrideo era deficiente su hijo Alejandro nacería tras su muerte y su otro hijo Heracles cuya paternidad estaba cuestionada era hijo de una concubina debido a ello la cuestión sucesoria fue de vital importancia generándose la guerra de los diádocos los diádocos fueron los generales de Alejandro que se repartieron su herencia los generales sucesores lucharon para repartirse el imperio de Macedonia desde el año 323 a.C. cuando falleció Alejandro al 281 a.C. dando origen a los estados helenísticos durante las guerras de los diádocos todos los familiares y herederos de Alejandro tanto su madre Olimpia como su esposa Roxana su hijo Alejandro y su hijo Heracles fueron mandados a asesinar por Casandro que llegó a ser rey de Macedonia en los últimos años del conflicto lo que llevó a la extinción de la dinastía Argeadas a la que pertenecía Alejandro Magno Alejandro Magno era agraciado físicamente más bien bajo medía 1,60 de tez blanca buen humor fue un gran amante de las artes era consciente del poder de propaganda que podía tener el arte y supo muy bien controlar la reproducción de su efigie cuya realización sólo autorizó a tres artistas determinados a los 13 años fue puesto bajo la tutela de Aristóteles el filósofo que más influyó en la filosofía y las ciencias griegas durante cinco años sería su maestro y le daría una amplia formación intelectual y científica en las ramas que éste abordó como la filosofía la lógica la retórica la ética y la política entre otras tantas áreas desde pequeño Alejandro demostró las características más destacadas de su personalidad activo enérgico sensible y ambicioso es por eso que a pesar de tener apenas 16 años se vio obligado a repeler una insurrección armada se afirma que Aristóteles le aconsejó esperar para participar en batallas pero Alejandro le respondió si espero perderé la audacia de la juventud muy pronto su padre lo asoció a tareas de gobierno nombrándolo regente a pesar de su juventud Filipo segundo muere asesinado en el año 336 antes de cristo a manos del capitán de su guardia como resultado de una conspiración que es generalmente atribuida a Olimpia la esposa principal del rey Filipo segundo de Macedonia y madre de Alejandro Magno tras la muerte de su padre Alejandro asume el poder y mandó matar a la familia de su madrastra Cleopatra la última de las siete esposas de Filipo segundo de Macedonia así se aseguró que no quedara vivo ningún heredero que pudiese reclamar el trono y tomó las riendas de Macedonia a la edad de 20 años a lo largo de su vida Alejandro estuvo casado hasta en tres ocasiones con princesas procedentes de los territorios persas con la muerte de Alejandro se da paso a la llamada Grecia helenística etapa dentro del periodo de la antigua Grecia que va desde la muerte de Alejandro Magno en el año 323 a.C. hasta el suicidio de la última soberana helenística Cleopatra VII de Egipto y su amante Marco Antonio tras su derrota en la batalla de Atio año 31 a.C. frente a la flota del emperador romano Octavio Augusto Las conquistas de Alejandro antes de su muerte tuvieron varias consecuencias para las ciudades-estado griegas ampliando ampliando las fronteras de los griegos que dio lugar a una emigración continua especialmente de los más jóvenes y emprendedores muchos griegos emigraron a Alejandría Antioquía y a las muchas otras ciudades helenísticas nuevas que se fundaron en la estela de Alejandro tan lejos como los actuales Afganistán y Pakistán culminando así una era histórica donde las culturas de Europa África y Asia se fusionaron donde las rutas comerciales y el intercambio cultural tuvieron una extensión sin precedentes Como dijimos Alejandro Magno murió sin herederos lo que dio lugar a la guerra de los diácodos que fue el enfrentamiento entre los generales sucesores de Alejandro que lucharon por repartirse su imperio y tras casi 50 años de disputa entre aquellos dio origen a los reinos helenísticos tras trocearse el antiguo imperio macedonio Hacia el año 168 a.C. Macedonia fue anexada por Roma y dividida en cuatro repúblicas independientes que no tenían permitido ni el comercio ni el matrimonio entre sus habitantes y en el año 146 a.C. Roma terminó con la independencia de toda Grecia La Grecia romana se denomina al periodo de la historia de Grecia que siguió a la victoria romana sobre los corintios tras la batalla de Corinto en el año 146 a.C. que supuso el fin de la independencia griega y se extiende este periodo hasta que la ciudad de Bizancio colonia griega en antigüedad fue renombrada como Constantinopla por el emperador romano Constantino I en el año 330 d.C. pasando a ser la capital y el centro de la cultura clásica del Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino Constantinopla es hoy Estambul En lo que respecta a la península ibérica durante la época de la antigua Grecia varias ciudades griegas llegaron a la península para establecer colonias mercantiles Estas colonias griegas tuvieron un gran impacto en la cultura y en la economía de la península ibérica La llegada de los griegos a Iberia como así denominaron a la península se produjo según el historiador griego Heródoto en el siglo VII a.C. La colonia griega más importante y famosa fue Emporion hoy Ampurias fundada en el siglo VI a.C. por los griegos de Masalia que era Marsella a su vez colonia griega Emporion estaba ubicada en el litoral del Golfo de Rosas en la provincia de Gerona y fue uno de los principales puertos de la región ya que servía como punto de partida y escala para los barcos que se dirigían hacia el norte de África además de constituir el núcleo que aglutinó inicialmente la cultura griega que luego se expandiría por toda la península Según los historiadores griegos los helenos o griegos llegaron también a Tartesos en el sureste de la península y comerciaron con el mítico rey Argantonio en la primera mitad del siglo VI a.C. ya en el siglo V a.C. se produjeron los primeros asentamientos permanentes de los griegos en el Levante español asentamientos que hay que entenderlos más como establecimientos de trueque comercial o escalas de rutas comerciales y no propiamente colonias pues los griegos no necesitaban tanto el territorio aquí como un espacio abierto al comercio y seguro para realizar sus intercambios De hecho las dos únicas colonias griegas documentadas fueron Emporion Ampurias y su vecina Rode actual Rosas ambas estaban situadas en el mismo Golfo de Rosas Gerona a los pies de los Pirineos y son visibles una desde la otra En el año 218 a.C. Emporion se usó como primera base militar romana pues los griegos temerosos de la competencia comercial y política de los cartagineses pidieron ayuda a los romanos y les abrieron sus puertas Con el tiempo el campamento romano se convirtió en otro núcleo urbano añadido al asentamiento griego Desde el punto de vista de la arquitectura a juzgar por yacimientos como el de Ampurias y otros centros urbanos del Levante español como Denia y Alicante en el siglo V y IV a.C. ya se encuentran la influencia griega en la construcción de edificaciones sobre todo en torres murallas y palacios Pero sin duda el aporte más novedoso e interesante fue la llegada de las artes del espíritu como son el teatro la poesía y la incipiente filosofía griega corriente cultural que ya con los romanos se expandirá prácticamente por toda la península Los griegos integraron perfectamente en la península no usaban la violencia para establecerse no trataban de controlar los territorios de la península ibérica y las relaciones comerciales con los habitantes peninsulares fluyeron de manera correcta Los intercambios ya no se hacían mediante el trueque sino que se empezó a usar la moneda que introdujeron precisamente ellos los griegos Podemos concluir que con la muerte de Alejandro Magno en el año 323 a.C. se pone fin a la civilización de la antigua Grecia A pesar del intento de mantener unificado el imperio macedonio éste acabaría dividiéndose en varios reinos independientes que fundaron sus propias dinastías tras una prolongada guerra entre sus sucesores que acabó debilitando al resto de las ciudades estados y reinos griegos que comenzaron a ser invadidos paulatinamente por Roma hasta su total dominio en el año 146 a.C. Pero la cultura griega sobrevivió a su propio invasor el imperio romano que fue quien la difundió a través de sus territorios en Europa norte de África y Oriente Próximo siendo la función de estas dos culturas greco-romana lo que se llama cultura clásica fundamento de la civilización occidental 17 no 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 Gracias por ver el video